Vámonos ahora con Fabiola Campomanes, ella revela cómo está en temas del amor después de que su última relación no terminó del todo bien con Jonathan Isla, ¿te acuerdas? Sí, no le pegó. Y véanlo bien, exactamente, véanlo bien que se ve después de que sufrió lesiones en el rostro por un tratamiento estético. La que está pasando por un momento de crecimiento personal es Fabiola Campomanes, quien confesó que por ahora está disfrutando de su soltería, aunque no está cerrada al amor. He estado soltera y pues creo que ahora será aún más difícil, ¿no? Yo creo que ahora con esto de... es más difícil ahorita conocer a alguien. Sí tengo ganas, claro, de enamorarme, pero pues bueno, ahorita, ahora sí que me tocó que se me cruzara este virus y ahora, aunque no quiera, pues se alargó, se alargó mi espera. La guapa actriz aseguró que le encanta tener pareja, aunque ha decidido estar consigo misma. Me encanta estar enamorada, creo que es el mejor estado del ser humano, el estar enamorado. Me encantaría enamorarme, pero pues fue una decisión la que tomé hace más de un año de no estar con nadie. Y bueno, creo que lo hice muy bien porque por primera vez en mi vida fue mi decisión y así lo quise hacer y estoy muy bien así. En otro tema, comentó que gracias al video donde expuso a las marcas en su rostro, mucha gente le ha mandado cremas para cuidarse la piel. Me han mandado muchísimos, ahora sí que remedios caseros y de la abuela que a mí me gustan muchísimo con productos, utilizando productos naturales. Me han mandado cremas, de hecho estoy por recoger una crema que me mandaron desde el norte. ¿Y de qué es la crema? No sé, pero es una persona que incluso trabajó con gente quemada. Pues vamos a ver, o sea, yo estoy abierta y probaré cosas, entre más naturales mejor. La sábila es lo que me estoy poniendo. Y pese a su experiencia, nunca ha limitado a su hija a usar algún tratamiento estético. He crecido y educado a una persona, a una mujer independiente, libre, que toma sus propias decisiones y que hasta ahorita es responsable de sus decisiones y hasta ahorita ha tomado muy buenas decisiones en su vida. Creo que no tengo por qué meterme ahí. Al final, habló de la grata experiencia que se llevó al trabajar al lado de Alejandra Guzmán en la famosa serie El Juego de las Llaves. Para mí Ale es una persona que respeto, admiro, me encanta suena. Van a verla, van a verla, se van a sorprender y les va a encantar. Está muy padre Ale, está muy, muy padre. Entonces, la van a disfrutar, yo la disfruté muchísimo. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Todo el mundo habla de esta serie El Juego de las Llaves con Alejandra Guzmán, ya que se estrene, por favor. Salió un chisme a que se peleó con el productor, que se pasó de copas, que se drogó. Todo el mundo habla de esta serie, ya que salga, Anita. Los compañeros la defienden y dicen que se portó muy bien con ellos. La primera parte de esta serie fue muy candente. A muchos les gustó, a otros no, porque es demasiado sexosa. ¿Swing girl? Ajá, de swingers, intercambios de parejas y demás. Entonces, depende los gustos de cada quien. Porque luego nos regañan. Ay, ¿por qué recomiendan eso? Si está muy encendido. Muy caliente. Oye, Fabiola, como van, es que guapa. Sí. La verdad es que guapísima. Me encanta cuando una mujer segura, segura de su cuerpo, tuvo un mal momento con lo de la cara, pero se ve bien, se ve guapa. Y mira, la gente la apoya con cremas, con remedios caseros, qué bueno. La gente es muy buena onda. La verdad, cuando uno está pasando por un momento difícil, todo el mundo te ofrece a ayudarte, a darte algún tratamiento. Entonces, eso se agradece ampliamente. Y qué bueno, Fabiola, que te alejaste de este hombre que era violento. Las relaciones tóxicas no dejan nada bueno. No, y lo aprendió a la mala, tristemente. Pero bueno, ahora sí ya sabe hasta dónde poner un límite, que sí y que no quieren subir. Así es. Continuamos con más en Sale el Sol.